Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen, vienen a robar. No soy machista, pero... No soy racista, pero... Pero, 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 pero... Pero, 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 pero... No soy machista, pero... No soy racista, pero... Bueno, suda. Que se corría. Que no, que no, que ahora sigue. Bueno, ella saca. Bienvenidas al podcast de adoración de Jeffrey Epstein. Ella es Paula Becaria Precaria y yo soy Sara Giró y esto es lo que hay. Dentro intro. Perdón. Hola, Paula. Hola, hola a todos. Obviamente aquí a Jeffrey Epstein no se le adora, al contrario, se le tiene... ¡Qué broma! ¡Qué bromita! Hola a la gente que no entienda la ironía. Hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación. Vamos al grano. Paula, ¿tú a quién cancelas? Yo tengo aquí a gente apuntada que tengo canceladísima. Lista negra. Los primeros, los estadounidenses que me salen en TikTok diciendo, vamos a hacer esta recetita que está buenísima y lo que hacen es que cogen unos frankfurs del Oscar Mayer y les clavan cuatro espaguetis. O sea, está España llorando después de ver esto. Luego también esta gente que te dice, no, yo como por necesidad, tío, disfruta de comer, vete a la mierda. Ya, 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 totalmente. Yo tuve una pareja que me decía que no disfrutaba la comida y es como... Que eres un sim. Algo no funciona. Tienes que llenar la barra de hambre. Sí, y encima la rellenarían con los hacks. En plan, pondrían Control-Z-W-X y ya se la llenarían. Total. Yo cancelo... Dime, dime. Yo cancelo a la gente que pone fotógrafo en su perfil de Instagram y no ha hecho ninguna carrera ni ha estudiado nada. Fotógrafo. Fotógrafo. En 2014. Sí, o sea, dejarnos... Basta de intrusión. Quiero decir, no quiero ser clasista y decir que todo el mundo tiene que estudiar, o sea, tiene que estudiar lo que tú hagas. Un saludo a mis compañeros de periodismo por el intrusismo laboral. Pero, joder, macho, que me vengan. Gente que no ha hecho ni un curso de doméstica diciendo que sabe diseñar con canvas cuando yo ya he estado cuatro años con la varita mágica de Photoshop. Bueno, bueno, ¿no? Lo del canvas durísimo. Lo del canvas durísimo. Yo utilizo el canvas, ¿eh? Pido perdón. Y pido perdón porque también aquí hay otra persona que seguro que me debe estar odiando por utilizar el canvas. Pero bueno, la vamos a presentar en unos minutitos. Y yo, además, gente que tengo cancelada, está la gente que dice, no, no, es que yo soy así. Yo es que tengo este carácter, yo soy así. No, tú, Juan, lo que eres es gilipollas. Ya está. Y eso sería mi top tres de gente que tengo cancelada. Yo, dentro de lo que tú acabas de decir, yo cancelo a la gente intensa. O sea, la gente que acabas de conocer al momento. Bueno, nuestra invitada está ya. Bueno, en fin. Pero, Sara, tú eres un poco intensa. No, no, yo no estoy intensa. Emocionalmente sí. Sí, pero estas personas que conoces hace cinco minutos ya te están contando todos sus dramas y amoríos de su vida y sus traumas infantiles. Es como... Tía, pero si soy yo, literal. No la pintéis. No la pintéis. Qué sorpresa. Lo tenía que decir. Y que vivas conmigo. Por favor, que pinchan a esta persona. Es que no necesita presentación. Se presenta ya sola. Exacto. Ellas labrados. Hoy tenemos... Sí, Violeta. Violeta. Que básicamente nos ha venido desde las altas esferas para contarnos que es a la plebe el tener la cancelación ahí como en la sombra. Como vamos a hablar de la cancelación necesitábamos a alguien famoso y, spoiler, Sara y yo no nos conocen ni en nuestra casa. Todavía. Pues por eso ha venido nuestra queridísima Violeta. Arroba barra baja la Prados, ¿verdad? Sí. Ahí la también. La barra baja Prado. La barra baja Prado. Sí, esa. Ah, lo pinchamos. Sí. Violeta, ¿qué opinas? ¿Eres pro cancelación? Sí y no. Sí y no. Bueno, a todo esto, Sara. O sea, me molesta la gente intensa que a los cinco minutos me está contando su vida. O sea, yo a los días, Sara sabía mi grupo sanguíneo por si me moría. O sea, por si tenía que hacerme una transfusión. Pero es verdad que yo también odio a la gente intensa. Eso es verdad. O sea, yo también cancelo a la gente intensa. Literalmente el otro día estaba yo muriéndome en la cama con bastante fiebre y Violeta llegó con toda su ropa sucia de la habitación a doblarla en su cuarto porque necesitaba contar tu mano, necesitaba contar mi mierda. Y yo con las mantas aquí. Bueno, vamos a situar al público que Violeta y Sara son compañeras de piso, entonces comparten muchas vivencias que hoy nos van a contar. Sí, sí, está siendo divertido. Pues eso, la cancelación. ¿Pro cancelación o la cancelación se nos está yendo de manos? Yo tengo un poco el corazón dividido. O sea, yo creo que cancelar como si fuera esto bullying, no, no me parece bien. Ahora, ¿cancelar a la gente ricachona que no para de cagarla? Digo, sí. Siempre presta atención al motivo. ¿Vosotras qué pensáis? Yo creo que es que la cancelación al final es una quimera, no existe. Entonces, o sea, hablar de la cultura de la cancelación es como hablar de la nada porque realmente no existe. O sea, existe el odio hacia determinadas personas en determinados momentos. Pero si existiese la cultura de la cancelación, pues no tendríamos que escuchar al subnormal de El Nain. Es que no quiero ni decir su nombre porque no quiero hacer nuevas publicidad. Pero no tendríamos que escuchar a ese subnormal diciendo subnormalidades. Bueno, igual me cancelan por utilizar esta palabra. Pero es que esta palabra tiene que dejar detrás connotaciones negativas y empezar a ser lo que es un insulto chulísimo. Normalicemos decir subnormal. ¿Sabes? Entonces, como existe la cultura de la cancelación cuando este pavo comete prácticamente un delito y no pasa nada, pero sin embargo compañeras como Perra de Satán o The Vermouth, aunque tengan un discurso que sea contrario al mío, reciben esta avalancha de odio. Totalmente. O simplemente existe una sociedad misógena y patriarcal que nos ataca a nosotras y a nosotras se nos requiere una excelencia que a ellos no. Entonces, sinceramente, yo desde aquí lo digo esto y hasta el coño de la cultura de la cancelación. Y o sea, y como artista y persona que estás puesta en rueda, es verdad que hay dos personitas que conviven contigo. Uno es el síndrome del impostor y otro el miedo a que te cancelen. Pero es que también llega un punto que es como, bueno chicos, si queréis cancelarme, pues lo siento si a veces no separo los yogures. Totalmente. Y lo siento. Es que con esto que le estás diciendo ahora, Violeta, queda claro un poco como que al final cancelar a alguien no sirve de nada si esta persona parte del prestigio como puede ser el ser un hombre blanco. Yo al fin ya, o sea, por ejemplo, a Woody Allen se le ha cancelado. Bueno, ¿creéis que a Woody Allen le está yendo mal ahora mismo? A Woody Allen, sí, con sus películas de amor. Al final yo creo que el ser cancelado parte mucho de si tienes o no un prestigio. A mí la cancelación me recuerda como a la caza de brujas antiguamente. Totalmente. Es como todo de hombres que te están buscando en las cabañitas y a la que te encuentran van con sus mazos llenos de fuego a cantar un gachaca y quedas muerta. Total. Y que luego también es eso. Primero que no tiene relevancia porque luego al final ya no solo Woody Allen, sino en plan mira los billboards, ¿sabes lo que te quiero decir? Cualquier lista de música o de algo importante y está lleno de tíos que han sido cancelados. O sea que hace dos días estábamos cancelando a Paul Grunge y nos estamos metiendo toda la temporada de élite por el culo igualmente. O escuchando las nuevas canciones. O bueno, sin ir más lejos, Chris Brown recibió muchísimo odio. Me parece bien. Bastante lícito. Vas pegando por ahí, dándole palizas a mujeres que quieres que te diga, chaval, solo faltaría. Y sin embargo salió una canción. Hace verano. Bueno, pasado el verano en colaboración con Raúl Alejandro y la canción esta estaba en el top, no en el top ya de España, en el top mundial que estamos haciendo. Y luego también hay otra parte de decir, ¿qué buscamos nosotros con la cancelación? O sea, ¿realmente estamos buscando un perdón de esa persona y una redención? O simplemente hay una superioridad moral ahí de yo lo hubiese hecho mejor. O sea, tú sabes, en plan, porque luego también es como, ¿qué buscamos exactamente? Entonces, estoy a favor. Pues mira, si existiese de verdad, sí. O sea, ojalá literalmente llevarse a esta gente a una isla y que se maten a entrar a ellos y que no como iban en sociedad porque no saben, porque no saben y ya está. Y tú a un mono no puedes darle una escopeta porque la lía. Pues ya está, esta gente fuera de la sociedad. ¿Funciona? No. Entonces, prefiero guardarme la espalda y decir, hostia, es que no sé si estás de acuerdo con esto, porque a la muy mala al final la afectada voy a ser yo, ¿sabes? No esta gente. Por una tontería, ¿me explico? Porque hablando también de tipos de cancelación, porque no es lo mismo yo creo que cancelar a alguien porque haya cometido un delito sexual, de agresión sexual, o cancelar a alguien. Voy a poner el ejemplo de, aquí me va a caer mucha mierda, de Rosalía vistiendo con abriguitos de piel. Quiero decir, ¿por qué pongo yo este ejemplo? A mí lo que hizo Rosalía no me pareció bien, pero he de decir... Pero que abrigo tan chulo. Pero he de decir, yo no que abrigo tan chulo. Si yo fuera rica. Yo no puedo, no digo que yo vaya como, que yo me si fuera rica me comprara un abrigo de zorro, pero que yo parto desde una base, o sea, ¿cómo puedo yo criticar a Rosalía si yo estoy comiendo pollo? ¿Estamos criticando a los famosos y cancelándolos por el hecho de ser ricos o qué? Porque quiero decir, es que igual haríamos las mismas cosas si fuéramos famosos. Hombre, pues por supuesto que sí. Yo creo que ahí tiene que haber una línea en el que se pare el cancelar porque están haciendo algo porque tú esa persona te la tenías idealizada y pensabas que no era capaz de hacer, o el cancelar a alguien por el haber cometido cualquier tipo de delito. Yo creo que ahí hay una línea, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis vosotras? Sí, yo creo que actualmente está muy difusa porque es lo que tú decías, que no es lo mismo cancelar a Kevin Spacey porque es literalmente un violador. Exacto. Y me da que está en la misma balanza cancelar a una persona de este tipo y cancelar a una persona que no ha aprendido de las nuevas normas sociales y que hay cosas que ya no estamos en 2010 y hay cosas que ya no puedes decir. Exacto. Bueno, y lo de los abrigos de zorro, me sirve también lo mismo lo de no pagar impuestos. Quiero decir, yo a Shakira yo voy a seguir escuchando a Shakira, pero por favor que alguien le diga que hay que pagar, ¿no? Pero es que claro que se puede criticar a esta gente y claro que se debe criticar a otra gente, otra cosa es que tú hagas un escrutinio público en plan rollo y que, pero claro que se tiene que, porque es como, ya es que si tú fueses rica no sé si lo haría ya, pero como no soy rica y tú tienes, claro, 20.000 opciones de no hacerlo, pues tronca, ¿por qué lo haces, sabes? En plan rollo, ¿por qué estoy yo comprándome un cepillo de bambú en el Natura, sabes? Total. Si tú estás cogiendo un jet privado, pues claro que te voy a criticar, evidentemente no voy a hacer una caza de brujas hacia ti, pero, o sea, creo que sí son conductas que quizás se deberían señalar. Totalmente, sí, sí. Sara, ¿qué ibas a decir? No me acuerdo, la verdad. Que eso, lo que decía de la balanza, que yo creo que ya bajando el nivel de, ok, estamos hablando de superestrellas, ahora hablamos de gente como más la plebe, pero que siguen siendo famosos, que se les cancela por decir, yo qué sé, maricón, ¿vale? Vamos a decir. Entonces, yo creo que tampoco hay que cancelar a estas personas, sino que tal vez hay que cancelar es un toque de atención, porque cancelar es muy duro, o sea, cancelar estás sacando del sistema a una persona. Ya. Entonces, esta persona, lo que ha dicho, está mal, pero no creo que haya que simplemente, hostia, la has cagao porque todos somos perfectísimos y todos estamos por encima de tu moral. Entonces, ¿quedas fuera? No, yo creo que lo políticamente correcto ha nacido hace dos días. Tal cual. Entonces, hay gente que aún le cuesta entrar estos conceptos en la cabeza y no creo que haya que machacarlos con eso. Y que digas lo que digas en internet, hoy en día siempre vas a ser juzgado por un bando o por el otro. Pero sí, eso está bien, como dar un toque de atención o siempre hablar desde el respeto, siempre como en privado, ¿no? Decir, oye, pues esto que has dicho a mí no me ha parecido bien, pero no cancelar a alguien. Es que la palabra cancelar, además, nos suena como algo... Es muy... Es como eliminar a alguien del panorama. Pero sobre todo yo creo que el problema, o sea, la clave es lo que ha dicho Sara, que se pone al mismo nivel de cancelación que alguien haya hecho un chiste de humor negro hace diez años, como le pasó a Perra, con alguien que realmente ha dicho unas declaraciones que violan los derechos humanos, como puede ser el choca aún ahí. Y se pone al mismo nivel y es como no puedes ponerlo a nivel porque entonces al final quien se evidencia eres tú y la sociedad de que realmente aquí hay un problema de atacar realmente a los más débiles. Porque esta gente va a seguir estando aquí, entonces no se puede, o sea, no se puede poner al mismo nivel y por eso para mí es un absurdo. Sí, y me da la sensación de que la gente está buscando como el mínimo gesto que hagas y ya no se focalizan en el presente, sino que la gente ya va al pasado de lo que tú fuiste. Claro. Como por ejemplo le pasó a Samantha Hudson, que subió unos tweets en 2015 diciendo barbaridades, pero es que si nos hubieran cogido el Facebook a todos nosotros en 2013, 2015, me parecería que hubiera sido una pelea de quien decía la burrada más bestia. Y porque ahora también en las redes sociales lo explicamos todo y lo exponemos todo, pero si ahora se sacarán a la luz todas las conversaciones que hemos tenido en grupos de amigos y tal, bueno, es que yo creo que no queda nadie aquí, a no ser que seas aquí. No, no, no queda un títere con cabeza. Si yo en mi Twitter antiguo, en el de la uni, no voy a decir cuál es, pero no es muy difícil encontrarlo, también lo digo, o sea, si Rascal lo va a encontrar, tengo tweets poniendo esto del feminismo, si nos está yendo de las manos, a ver si es que ahora un pavo no nos va a poder invitar a un café por la calle. Claro, pues es que, y yo la seguidora de Dallas, o sea, bueno, venga, vamos a empezar a... O sea, yo era la primera que lo defendía, decía, mi Are es una guarra. Y luego, joder, creces, entiendes estas cosas. Te construyes. Y es parte de la deconstrucción también, del aprendizaje. Totalmente. Bueno, es que no seríamos nada sin eso, o sea, todo es un proceso. Pero también aquí, yo creo que también es importante, igual que hay que separar en plan, rollo, tipo de cancelación, dependiendo del tipo de acto, no se vive esto, igual siendo mujer, igual que todo, o sea, porque al final vivimos en una sociedad patriarcal y yo, una cosa que he notado un montón cuando han pasado cosas como lo de, ¿qué te digo yo? Es que estoy harta de repetir sus nombres, pero bueno, como algunos streamers, barra Paul Grants, barra toda esta gente, es que los hombres no saben pedir perdón. O sea, no saben pedir perdón. O sea, nosotras llevamos pidiendo perdón desde que hemos nacido por todo. O sea, tú te chocas con una chavala por la calle y vas a pasar 30 segundos de las dos pidiéndonos perdón en plan, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Perdón. O sea, estamos muy acostumbradas a disculparnos, ¿sabes lo que te digo? Y tenemos la vergüenza como muy interiorizada. Ellos no, ¿sabes? Porque han nacido ya con este privilegio. Me va a caer mierda también igual por esto, no sé. Bueno, bueno, no pasa nada. Pero es verdad. Me la suda. Me la suda. Pero es verdad. Y se ve que cuando han pasado estas cosas, no piden perdón por haberlo hecho. Piden perdón porque lo han pillado. En plan, siento que esto haya salido a la luz. Qué vergüenza me da que esto. Pero no saben pedir perdón. Y yo os juro que veía lo de Paul Grants o lo de Marsegui y digo, pobrecillo, es que no sabe disculparse. Pero porque nunca han tenido que hacerlo. Exacto. O sea, no saben pedir perdón. No lo reconocen. Y además, es que yo creo que no les sale a cuenta como pedir perdón porque yo creo que como ven que, aunque se les cancele al cabo de unos días, ya la gente se olvida. Claro, y su canción. Es como, ¿para qué voy a pedir perdón? O sea, es que... Su canción sigue estando en las discotecas y todas la cantamos. Pues, ¿qué más da? Siguen ganando dinero. Ya, ya, es que suena tiroteo. Ya estamos todo un poco así en plan... Sí, exacto. Sabes, estamos como yo en el concierto de Izzal en el Curillas. En plan, que nadie me reconozca, por favor. Literalmente, escucho Izzal en mi habitación sin que... O sea, con cascos. ¿Sesión privada en Spotify? Sí, 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 total. No, es... Paréntesis, ¿nos parece como súper turbio que Paul Grange esté actuando de sí mismo en élite? Es que es muy fuerte. Es heavy esto. O sea, ¿te imaginas Paul Grange viendo el guión en plan rollo repasándole, diciéndole a la guionista? Eh, no, no, tú, aquí habéis pasado, ¿no? Y el guionista sí. Porque hablando ahora de que estáis de conciertos y de que escuchamos a cantantes, en privado, vosotras a la gente que está muy cancelada, ¿la seguís escuchando? ¿Seguís yendo a ver películas de gente que está cancelada? ¿Cómo lo gestionáis esto? ¿Creéis que el hecho de no hacerlo, por ejemplo, es, mira, yo ahora no escucho canciones de Chris Brown. ¿Creéis que ayuda a que esa persona se le cancele, pierda dinero? ¿Creéis que es una manera como de, guau, hazlo? Porque, por mínimo que sea el esfuerzo, o... Ya, tía, pero esto a mí me recuerda a... Es que, claro... ¿O creéis que es una lucha que no va a ningún lugar? No hace falta irnos a solo los cantantes, por ejemplo. La mayoría de... ¿Películas? Bueno, la mayoría de pintores de época, la mayoría de museos que íbamos a visitar, todos eran unos hijos de puta. O sea, es que lo tengo aquí apuntado. Picasso era un sádico. Wagner, The Gast, Ezra Pound, Tess Elliot. Eran antisemitas. Caravaggio se cargó a un tío y le cortó el pene. Pero igualmente vamos todos a los museos. Impactado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de ir a los museos todas juntas o destrozamos la idea de la historia del arte y la reconstruimos? ¿Qué se hace? No lo sé. Es que creo que tampoco... Bueno, claro, el eterno debate de... ¿Hay que separar obra de artista? O sea, creo que hay que ser conscientes de quién es el artista y de lo que estás consumiendo, ¿sabes? Pero un poco como todo. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, Ruyo, la piña también va a haber monumentos que han sido construidos por esclavos, literalmente. Exacto. Entonces, creo que hay que ser conscientes, ¿sabes? Y tener un poco de conciencia. Y eso te dará libertad a ti para decidir lo que haces y cómo lo consumas y de qué manera lo haces. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo sinceramente no voy a ponerme una canción de Chris Brown buscándola. Otra cosa es que llega a mí y de repente me gusta y de repente digo ¡Oh, Dios mío! Esta canción es de Chris Brown. Seguramente no porque sí me choque. Pero claro, luego hay otras personas, Michael Jackson, que ya como que han trascendido en el tiempo. Puede ser que haya una diferencia si estamos hablando de autores ya muertos. Evidentísimamente. Porque hay una perspectiva, ¿no? Allí ya pones distancia, ¿no? Bueno, es que si no creo que en el mundo del arte no podríamos hacer nada, ¿no? Es que eso. Y luego también hay una parte que es como ¿hasta dónde es responsabilidad nuestra? Yo creo que hay que entender todo esto, sea tanto el patriarcado como la cancelación, como el sistema, como algo de lo que forman parte, ¿sabes? En plan, no un drago gigante contra el que tú luchas y vaya a acabar porque te va a comer. Entonces, soy parte de esto, soy un engranaje más, voy a intentar sabiendo esto y formando parte de esto, vivir lo más en consonancia con mis valores que pueda y lo más acorde también a mi salud mental porque si no, ¿hasta dónde me pesa la balanza? O sea, y esto a lo mejor es una muy egoísta y además, pero también una se cansa también de luchar, ¿sabes? Lo que te quiero decir o de que intentas que no la cancelen. Una al final lo que quiere también, llegar a X puntos, a pagar el alquiler y tomarse una cerveza con sus tatas el viernes. Cansadas de luchar por absolutamente todo lo que hacemos. Es que es un no parar, por favor, ser mujer. Yo ya no puedo más. Exacto. Estoy muy pesada. Ojalá fuera tan fácil como Naim, que ahora es Naima. Es que es muy fuerte, tío. Y hacer igual. Es que es muy fuerte. Es que lo odio, tío. Y encima, cuando pasó, hice una viñeta diciéndole violador porque es un violador. Instagram me canceló a mí. Instagram te borró la viñeta. O sea, estuvieron a punto de borrarme la cuenta. O sea, me quitaron la... O sea, y es como, pero ¿no ves que es él? Por eso la cultura de canción, todo esto no funciona. Es mentira. Porque este pavo seguía teniendo su cuenta. Bueno, tu papi seguía teniendo su cuenta. Y a mí me ahorraron la viñeta cinco veces. Hasta que me dijeron, tata, que te ahorramos la cuenta. Y dije yo, mira, pues ya está. No me compensa. Que cada uno sea consecuente de lo que consume y a quién sigue. Qué fuerte. Y estuve castigada sin directo un montón de tiempo. Y dije yo, pero bueno, que soy Miguel Bosé ahora, tío. Que me están quitando los directos. Soy una chica mala. Es que, hombre, no. Y hablando de tu cuenta de ilustraciones y lo políticamente correcto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo pintamos a una mujer? ¿Cómo pintamos a una mujer, por ejemplo? Tía, luego... Cuéntanos. ¿Qué hacemos? ¿A ti te han hecho borrar muchas viñetas? Tía, pero si es que lo peor es que luego lo hago yo, tía. Si es que yo estoy diciendo esto aquí. Pero luego yo soy la primera que me autocensuro. Y soy la primera que digo no estoy. Y me pasó en plan rollo... En un podcast que estoy haciendo con una amiga mía. Que, bueno, saldrá pues cuando... ¿Algún día? Algún día. Pero hablábamos un poco de esto. De la lucha, de estar en todas las luchas. Y del miedo a que nos cancelen. Incluso entre nosotras. O sea, y había un momento que yo decía a Tom Valenantona... ¿Me suele el coño que me cancelen tal? Porque estoy harta de tal. Y luego era yo misma la que me echaba atrás. En plan, no, no, corta esto porque no quiero que me cancelen realmente. Porque es una mierda. Porque al final no deja de ser mi trabajo. Pero sí, o sea, me rayo en plan rollo... Subí una viñeta del 8M. Hice un monigote porque además ya dije... Si pinto una mujer... Bueno, un monigote leído como mujer. Que he leído como mujer encima para la gente. Es que tenga pelo o no tenga pelo. Digo, ya me van a decir que está... Y pinté un monigote y me cayó mierda. Es que lo peor es que la cancelación te llega por todos lados. Sí. O sea, por los dos extremos. Entonces, como... Dejarme en paz, por Dios. Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. Y a las mujeres se nos supervisa todo. Y se nos supervisa todo. Y se nos supervisa entre nosotras. Entre nosotras, sí. Y se ha visto un montón en plan... Mira, también otro momento súper representativo. Cuando fuimos a la mani del 8M, había... O sea, la peña estaba cantando. Y empezaron a cantar, pues ya violadora a la licuadora. Y le dije a mi amiga... Tía, no. Que dicen que eso es TERF. Claro. Y es como... Y luego hablándolo, justamente en el podcast dije... Tío, es que esto no es TERF. Y yo no tendría que autocensurarme. Porque si tú tienes el conocimiento suficiente. La educación suficiente. Sobre lo que es una mujer trans. Y sobre lo que es una mujer cis. Y sobre lo que va el movimiento. Sabes que de atrás de una polla violadora. Lo que hay es un violador. ¿Sabes? Exacto. En ningún momento, en ningún tal, hay una mujer. Independientemente de sus genitales. Lo que hay de atrás de una polla violadora es un violador. Entonces, ¿por qué tengo tanto que autocensurarme? ¿Por qué ese miedo? ¿Sabes? Aparte de parte de mi propio colectivo. No me parece justo. Exacto. De tus propios. Pero es que da... A mí me da pavor. Porque, por ejemplo, nosotras estamos... Hemos empezado hace dos días. No nos conoce nadie. Exacto. Hicimos un podcast en el que hablábamos de la mujer. Y como que no acabamos de incluir a todos los colectivos. Entonces, nos vino una persona como enfadada. Decirnos, oye, tú, esto no está bien. No nos habéis incluido a todas. A todes. Entonces, fue como... Pero a la vez también nos pasa. Pero a la vez, cuando incluimos... Que si decimos mucho el todes, es como que hay gente que también se enfada. Nos dice, podéis hablar en femenino. Tampoco va a pasar nada. El público mayoritario que tenéis son mujeres. Entonces... Un montón de comentarios de... ¿Qué es una persona menstruante? Decir mujeres. Decir mujeres. Tío, pero es que... Y al final, uno no sabe ya como que... Tío, pues uno intenta hacerlo... Aparte, es como, tío, también tienes que mirar el contexto y las personas que lo están haciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir, tío? Pues las dos y dos chavalas jóvenes que están haciendo un podcast precisamente para hablar de realidad. Es que más o menos recogen a todos. Tío, no es que esté Roma Gallardo haciendo un podcast. ¿Sabes lo que te quiero decir, tío? Pero claramente sois personas que hacéis por deconstruiros cada día. Entonces, es como, tío, dame un chance. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto. Sí, es que es eso. Tenemos la sensación de que nos estamos revisando continuamente, pero luego... ¡Epple Grange! ¿Qué pasa contigo? Exacto. Revísate tú también. En fin, chicas. Totalmente. Y pregunta estrella. ¿La cancelación es censura o intolerancia? ¿Qué opinamos? Es intolerancia, pero es que hay cosas que no se deberían tolerar. O sea, otras cosas que luego... Bueno, lo que hemos dicho ya. Pero si la cancelación funcionase, en plan, rollo, si cancelase la peña que se tiene que cancelar... Claro que es intolerable, o sea, es intolerancia, pero porque hay cosas que son intolerables. Véase, pues, un delito sexual, véase comentarios de actitudes racistas, homófobas, etc., etc., etc. Entonces, claramente, si la cancelación fuese lo que debería ser, que es que esta peña esté en una isla desierta relacionándose solo entre ellos, claro que es intolerancia. Intolerancia a los imbéciles. Fin. ¿Tú qué opinas, Paula? ¿Intolerancia o censura? Bueno, vengo recogiendo un poco lo que dice Violeta. Sí, porque censurar a alguien porque en 2015 hizo algo mal y entonces que todo el mundo de repente lo deje de seguir, que a esta persona no se le dé cabida en espacios públicos. Eso sí que me parece un poco de censura, porque juzgar a alguien por algo del pasado y que ahora está deconstruyéndose... Claro, claro, yo estoy diciendo si la censura fuese lo que debería ser. Pero si a la práctica funcionara como dice Violeta, obviamente es que debería ser como debería funcionar, entonces sí. Entonces, dicho esto, yo voy a seguir cancelando gente, pero ya te digo, yo no lo hago de forma pública en redes, vamos a cancelar a todos a esta persona, tampoco tengo repercusión para que lo que yo diga llegue a cancelar a esa persona. Pero ya te digo, yo siempre cancelaré a gente por cosas, motivos muy graves. No voy a cancelar a alguien porque... Y si no, pues te baja al parque con tu amiga a rajar, que rajar es sanísimo. Y queda en plan rollo, en tu círculo de intimidad que es lo que debería ser. Sí, sí, yo cuando digo... ¿Qué haces abriéndome un DM? O sea, pero usted quién es, pues bájate con tu amigo y ponme verde. Y que yo cuando cancelo a gente, lo cancelo en mi casa desde mi habitación. O sea, no os penséis que yo estoy cancelando en redes, no, no. De repente sales tú, empiezas a juntar a todos tus familiares, todos tus primos, en plan vamos a cancelar a tal persona. ¿Quién te crees? Yo cancelo con mis amiguitas tomando una cerveza. Es que rajar es sanísimo. Aparte, a mí me da miedo el cancelar porque es como que tienes que pronunciarte por absolutamente todo. Y es como, y si no te pronuncias y te posicionas, te cancelan por silenciarte. O sea, por estar, por decir, mira, es que no puedo ser una banderada de todas las causas. Tío, y aparte que igual no sé cosas, que eso también es súper importante y se debería decir en redes sociales. No tengo ni idea de este tema. Es que no hablo de esto porque no tengo ni idea y no tengo la suficiente información. Hay que normalizar, no tener una opinión generada sobre todo. Ya está. Sí, punto. Es que, ahora parece... Wikihob no me da todas las respuestas. Y que también cuando tú coges a un referente, o sea, tampoco es tanta responsabilidad de referente, sino responsabilidad tuya, ¿sabes? En plan, rollo, si tú me tienes a mí como un referente, te lo agradezco muchísimo. Pero es que lo que tú has perdido de mí es más cosa tuya que mía. Totalmente. Sí, porque tenemos muy idealizados a los influencers, a los famosos. Al final, todos somos humanos, cometemos errores, ya está. Yo no, a mí seguidme, yo soy genial. Afirmamos. Bien, vamos con las secciones ya, ¿no? Vamos con las secciones. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Sí? ¿Hay tiempo? Ah, vale, vale. Salimos guapísimas en cámara. ¿Qué opináis de contenido? Porque esto de la cultura de cancelación y tal, se ha cargado a muchos programas que veíamos nosotras de jóvenes. ¿Qué opinamos de Next? Tía, pues... Next 2022. Es que hay que saber ver las cosas con contexto. Es que Next es una joya, tío. Que la gente literalmente daba el pena por 20 euros, que es lo máximo que podía llegar. O sea, eran 20 euros. Eran 20 euros y encima la peña llegaba en plan, rollo, ¿quieres seguir la cita o te llevas los 20 euros? Y la peña, ¡buah! Es que 20 huracos, ¿eh? 20 huracos. Básicamente, si no sabéis qué es, Next era un programa de citas, ¿no? Donde 5 personas, chicos o chicas, o lo que sea, estaban en un autobús esperando a tener una cita. Y las citas duraban máximo 20 minutos. Y te llevaba un euro por minuto. O sea, la cosa es que aguantas las citas el suficientemente tiempo. O sea, 20 euros que era el presupuesto de todo el programa, porque luego las citas también eran un cuadro. Pero con la cantidad de gente que vería ese programa. Yo creo que luego se embolsaban, una de dinero, los dos productores, los dos mamarrachos que se inventaron este programa. Hombre, claro, claro, claro. Y seguían dando 20 euros a la gente. Claro. Es que qué pasada. Y esas presentaciones, ¿eh? Bueno, yo... Hola, soy Vanessa, pero ¿puedes llamarme? Que te la pongo chispa. Para quedar un día. Sí, sí. O sea, era absurdo. Y me he apuntado a una porque he buscado un momento y había una que decía, no estamos en el Señor de los Anillos, así que espero no encontrarme con un orco. Menuda crack. Ojalá, sí. Es verdad que es un poco nuestro first date ahora, en plan, rollo. Sí, por eso yo creo que a mucha gente de nuestra generación nos gusta first date. Hombre, claro. Porque nos trae los recuerdos de Next. Sí, sí. Pero claro, Next ahora mismo... Tenemos un taladro. Sí, sí. Next ahora mismo se cancelaría en el segundo dos. Tía, ¿sabes lo que cancelé yo cuando lo vi que me dio mucha pena? Y dije, no puedo más porque me encanta el Grand Prix. Sí. El Grand Prix, la verdad es que hoy en día no sería viable. Es que no sería viable. O sea, para empezar, o sea, es que lo piensa y dices, loco, tío, que hay ahí animales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay peña toreando una vaquilla en un... O sea, hay dos... Pero luego lo piensa y dices, es que este programa estaba de puta madre pensado. O sea, esto sí que era faraónico, tío. Que eran dos pueblos. O sea, aquí va el pueblo entero. Pero desde el chico hasta el... O sea, desde el abuelo hasta el niño. A ver, es como la peña... Nada. Nuestro humor amarillo. Que iba el alcalde. A mí me encantaba. Iban los alcaldes del pueblo. La famosa de turno. Total. A la que el alcalde acosaba también. Súper turbio, pero para aquel entonces nos parecía todo genial. Claro. Yo me acuerdo que siempre... Ramonchu levantando faldas también. Ja, ja. Ja, ja. Claro, luego te parecía normal que en el colegio te levantaran las faldas. Claro, normalizando. Yo me casaba siempre con el equipo azul porque en aquel entonces era mi color favorito. Y nada, a ver una vaquilla pobrecita que estaría la pobre... Tenía un estrés la vaquilla esa. No, no, no. Ansiedad. Es que era una locura. Es que sería imposible ahora mismo. Pero... Programón. Tío, hay otro programa que se llama El hombre contra la bestia o algo así. Que evidentemente lo cancelaron, pero con razón. Que ponen a animales a combatir con humanos en diferentes disciplinas. Entonces, como... ¿Quién puede arrastrar más? O sea, está todo mal. Está todo mal. Es como, ¿quién puede arrastrar antes de un avión? Eh, ¿25.000 enanos o un elefante? O sea, qué barbaridad. ¿Quién hace más... ¿Esto dónde? ¿Lo hacían en España? No, no, no. Evidentemente esto es yanqui porque está zumbado. O sea, esto lo hace la peña de la Oscar Maya y lo... A espagueti porque esta gente no está bien. O sea, ¿quién hace más dominada? ¿Un ciclao o un orangután con fuego en el culo? O sea, esto es real y está en YouTube y lo cancelaron. ¡Dios mío! Siempre nos quedará YouTube para... Voy a ir para allá. Siempre YouTube recogiendo todo este contenido. En la cuarentena se puso muy de moda volver a ver los capítulos de Next. Sí, sí. Y hermano mayor. Es que, ojo, hermano mayor. Bueno, hermano mayor. Esos pseudo psicólogos que se ponen ahí a calentar adolescentes para que se pongan a reventar puertas. O sea... Dos datos voy a decir de este programa. Ha estado en hermano mayor. ¿Te imaginas? Tiro el micro, te lo juro. Era la que romp... No. Bueno, este señor, ¿cómo se llama? Pedro Aguado. Pedro Aguado vino a mi cole a dar una charla. Bien, Pedro Aguado, esta persona, vino a dar una charla a mi colegio. Y la segunda, la psicóloga de hermano mayor, es la misma que la de la isla de las tentaciones. ¡Es verdad! ¿Qué dices? ¡Es verdad! Pero esta gente son psicólogos de verdad. Sí, sí, ella sí que es psicóloga de verdad. Creo que sí. No lo sé. Ella, ella. También te digo, cuatro años de carrera, un PIR... Y acabar en la isla. Exacto. ¡El dinero! ¡Hombre! A ver, también te digo, eh. O sea, cero... Muy bien que hiciste, tata. Pero... Sí. Ahí lo dejo, eh. Que cada uno reflexione. Claro, reflexiona. O Gandhi Ashore. Bueno, Gandhi Ashore ahora nos podría ver. Gente pegándose, viéndole pantalla. Gente pegándose y... Yo no sé si esas relaciones sexuales eran muy consensuadas. Total. Pero si iban siempre en el que estaban. O sea, poca broma. El otro día lo hablé con mis amigos. Jersey Shore yo fui muy fan, pero soy tan fan que no volveré a verlo nunca porque... Para que no te lo destroce, ¿no? Lo cancelaría, tío, porque era un canteo, evidentemente, lo que hice. Relaciones sexuales de peña muy pasadas. Exposición de la peña también muy... Tío, la hemos visto el coño a Ennuki. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hemos visto cómo Ennuki se cagaba en una discoteca. Bueno. Sí. Sí, ahora lo máximo que vemos es... Pero es que vaya icono. Ahora lo máximo que vemos es en la isla de las tentaciones, personas que se ponen los cuernos y ya. Y no te enseñan mucho más. Entonces... Sí, sí, pero ha sido duro, ha sido duro. Ha sido duro, pero también puede cierta nostalgia, ¿no? O sea, ¿por qué no decirlo? Eso es maravilloso. Igual que yo también pienso, hablando ya de YouTube, Forfast. Un Forfast 2022, ¿creéis que chutaría? Porque en el fondo era gente hiperborracha. Sí. Sí, muchos eran menores incluso. Muchos eran menores que yo no sé hasta qué punto aceptaban salir en esos vídeos. Es que antes no había un marco legal. O sea, yo creo que... Exacto. O sea, es que era otra época. De hecho, antes estabas deseando... O sea, aparte del Forfast que no paraba de grabar en Gran de Jaén, era como, a ver cuándo me encuentro con el Forfast. Claro, porque es verdad. Claro, claro. De hecho, en un festival, en un Granada Sound nos lo encontramos y llevábamos un micro hinchable. Y fue como, nosotros te hacemos preguntas, tío. Ay, y no salió. Tengo el vídeo en el móvil, pero ya, claro, a nadie le interesa este vídeo porque aquí abro la pregunta. ¿Puede ser que el Forfast haya sido de las pocas personas con las que realmente ha funcionado la cancelación? O sea, ¿dónde está esta persona? Sí, de hecho, esta persona salió en el gameplay de la cancelación que hicieron. Y sí, yo creo que Forfast sí que lo han cancelado. Y sí que ha funcionado. Y he de decir que yo, siendo una becaria precaria y siempre defenderé a muerte los derechos de los becarios, he de decir que me da hasta pena porque yo creo que esta persona si ya pidió perdón, ya cortó el contrato con esta persona, bueno, ya está, ¿no? Ahora que haga las cosas bien y que contrate a la gente como se debe. Ya, pero es que, bueno, no lo sé. Pero ahora que lo dice Violeta, es de los pocos hombres españoles que realmente nos los hemos cargado. Sí, o sea, podría decir a dos personas y no... O sea, los primeros que me vienen a la cabeza y no caigo más. O sea, Forfa y Sergi Pedrero. Sergi Pedrero, es verdad, de triples. ¿Dónde está este hombre? Aparte de salir en un vídeo por detrás al fondo de Dulceida. Sí, en el cumpleaños, ¿no? Que hizo una aparición. Pues sí, sí, podría decir que son de las pocas personas así a nivel español y hombres que he dicho, hostia, realmente la cultura de la cancelación los ha cancelado. Sí, sí, los ha cancelado. Habría que analizar el por qué justamente a estas dos personas y no a todos los otros hombres, como por ejemplo Dalas. O sea, Dalas lleva años dando por culo. Lo han pasado mil exnovias explicando sus situaciones bastante turbias con esta persona y sigue teniendo un fandom. Pero esta persona sigue teniendo fandom. Es decir, yo me digo que porque alguien me caiga mal ya le cae mal a todo el mundo. Tiene millones de views a día de hoy. Bueno, mira en internet cuántos seguidores. Siete millones, que se dice pronto. Es que es muchísima gente. Es que es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte la Naima. Sí, sí, la Naima, claro. Ahora es Naima. Bueno, pues sí, sí. Dicho esto, ¿queréis entrar en secciones? Oh, bueno, no, no, espera, espera. Estamos hablando de famosas actuales. Nos quedan diez minutos. Nos quedan diez minutos. Ahora no he contado cuando me cancelaron por error. Venga, va. ¿Cuándo cancelaron por error a Laprados? Cuéntanos, Violeta. Claro, porque ya hemos hecho spoiler. Pero bueno, no pasa nada. Claro, porque yo lo que iba a decir también, o sea, una cosa que quiero dejar clara y es que estoy aquí en plan cultura de cancelación tal, a mí nunca me han cancelado. O sea, como mucho, algún... Me ha llegado así un DM de tonto. Es verdad que una vez subí una story de yo comiéndome una Kaitana, un menú del Burger King, ¿vale? En plan de resaca, en plan jiji, jaja, y una persona me contestó, mucho feminismo, mucho feminismo, punto, pero luego no apoyas a tu hermana a las vacas. Y había cero unidades de ironía en este mensaje. ¡Guau! O sea, para esta persona una mujer y una vaca está... Al mismo nivel. O sea, sí, sí, somos muy parecidas. Bueno, comedia. ¡Tengo muchos sueños! ¡Guau! That's hard. O sea... Vale, esa una, ¿vale? Esa fue mi primer coqueteo con la cancelación, que evidentemente no llevo a nada. Pero resulta que un día me levanto y veo que Twitter... O sea, yo apenas utilizo Twitter, ya viste que no era mi red social. Y me levanto con el Twitter así, como un poco rumbero. Y digo que eso en todas estas menciones. Y también tenía algunos DMs en Instagram. Entonces, pues me voy a Twitter y veo un tuit de una chavala, que no me acuerdo el nombre, y pone... No sé quién, no sé quién, no sé cuánto. Y la Prado son unas terfas de mierda y no vamos a parar hasta destruirlas. ¡Guau! ¿Pero en qué momento te despiertas por la mañana y dices, hoy voy a joder a esta persona? Esa persona dijo, ¿qué? ¿Cómo? Vamos allá. Total, que claro, yo... Claro, y un montón de comentarios de chavala en plan, tía Prado, no lo sabía, eres terfa de verdad. Bueno, pues te dejo de seguir cancelada. O sea, peña cuestionándose cero. En plan, rey yo, ¿cómo? Que esta desconocida me ha dicho que la otra desconocida, una terfa, a la huera. Total, que yo me pongo muy nerviosa, pero lo primero que hago es voy a mi feed y digo, tío, igual, soy una terfa, y no lo sé. Y porque es verdad que, tío, he cometido racistada, he cometido... Como todos. Sí, porque estamos en proceso todos de deconstrucción. Total, y lo admito que la he hecho, tío. Y hay muchas veces que me sigue saliendo la palabra paqui en vez de tienda de alimentación o chino en vez de bazar y son cosas horribles que intento deconstruirme. Total, me voy al feed o así y digo, tío, yo juraría. Digo, o tengo el... Lo tengo muy interiorista y no lo veo. Digo, pero es que juraría que no tengo nada que dé a tal, total, que digo, pues chula tú, chula yo. Claro. Venga. Muy bonito eso de acosar a gente sin tener pruebas. Y muy sorero por tu parte, eso de que nos va a perseguir hasta destruirnos. A lo que me contesta, ¿quién eres? Y digo... ¿Qué? Claro, y entonces yo digo, ¿cómo? Digo, encima vacilona. Y le digo, pues dímelo tú, que me conoces mejor que yo. Y entonces me contesta ella por primera y me dice, no, en serio, ¿quién eres? ¡No era yo! ¡Era otra persona! ¡Madre mía! El infarto que se llevó Violeta ese día. ¡Guau! ¡Era otra persona! Era una chica que, por lo visto, se llama Ana Prats, que no sé cuál es su discurso porque no la he seguido, pero por lo visto le dicen... Un saludo a Ana Prats. Bueno, pues un saludo a Ana Prats. Igual está destruida ya. Sí, claro, es que igual esta persona ya tiene un pseudónimo, ¿sabéis? Y están los niños que hacen anuncios, ¿sabéis? En la isla de los traumas. No era yo, no era yo, no era yo. ¡Qué fuerte! No era yo, entonces, claro, yo en plan... Borrar tuit, borrar tuit, borrar tuit, borrar tuit. Pero lo representativo de esta historia, aparte de que soy un poco tonta, es que realmente sí que me llegaron DMs a mi cuenta personal de Instagram y sí que ya hubo gente que dijo en plan ¡Ay, eres Terf, te cancelo! Sin ni siquiera plantearse... Sí, sin cuestionárselo. ¿Dónde ha sido Terf? O por qué podría ser. Entonces, ahí está el peligro de la cancelación y de hasta dónde es cancelación y hasta dónde es odio y ponzoña que tengas tú guardado y no sepas cómo gestionarlo. Es que totalmente. Y esos fueron mis dos únicos coqueteos con la cultura de la cancelación. Esperemos que sean los últimos. Esperemos. Sí, la verdad. Dicho esto, ¿queréis hacer secciones rápidas? Sí. Y vamos a un... Cinco minutillos. Cinco minutillos. Pues vamos a un salseante Jomaymai. Nos vamos al Maymai, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que es Jomaymai? Vale, pues... ¿Con qué lo hacemos? ¿Con agua? No, mira, tenemos un... Un power-in. Un bisvaporus de estos. Porque sí... Esto está malísimo. Esto... Bueno... Carlos, gracias. Me encanta, Carlos. Vale, básicamente Jomaymai para... No sé si alguien vive en Plutón. Es eso... Él soy yo nunca. Lo que pasa es que aquí somos muy catalanas. Sí, exacto. Ay, mira, Yoneida. ¿Otra persona que está cancelada? ¿No lo está? ¿Quién sabe? Lo sabremos después del juicio. Exacto, es verdad. Qué fuerte. Es que... ¿Quién nos encanta que esté cancelado? ¿Quién nos encanta? Es que me encanta. ¿Es que qué hago? Es que hay como... La gente va siendo cancelada, pero no del todo. Por ejemplo... Es que no sé... Luego se olvida todo. Exacto. Es muy rápido. Dices una burrada y si no te pilla en plan en un viernes donde está todo el mundo en internet, pues la gente se olvida. Entonces, dicho esto, Paula, vamos a bombardear a Violeta, a Jumaymai, para descubrir su verdadero ser. Exacto. Ah, bueno, un recordatorio, que esta sección es la de Marina, lo que pasa es que hoy no puede estar... Ah, es verdad, que no está, entonces... Ay, pues un besito desde aquí a Marina. Sí. Y vamos allí con los... Vamos a chularnos. Venga, va, tú primera. A ver, yo nunca he creído que alguien de mi sector que conozco debería estar cancelado o cancelada. O cancelade. Estamos bebiendo... Todas. Sí. Guau, posiblemente la bebida más mala que me he tomado. Oye, pues es que me ha gustado. Guau. Es que me ha gustado, es que a mí no me llamaba la atención, pero ahora me gusta, ¿eh? Es... Sí. No, 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 la digo es que no nos pagan. No pagan, no pagan. Antes la evitaba, ahora la busco. Sí, 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 está como sabrosona, la verdad. Vale, yo nunca he pensado... A ver, Paula, ¿qué pregunta de mierda me has puesto aquí? Pues si ella ya es famosa. Yo no he pensado... A ver, conocida. A ver, conocida. Que si fuera famosa estaría canceladísima. Por las cosas que he hecho. Guau, sí, yo seguro. Claro, es verdad. Es que esta la escribimos para ti y para mí. Sí, yo soy una mamarracha, o sea, a la que el podcast este llegue a algo... O podemos decir, en vez de ser famosa, porque obviamente Violeta sí que es conocida. ¿Crees que si alguna... O sea, podríamos replantear esta frase de la siguiente manera. Yo nunca he pensado que si cualquier cosa que haya dicho en un grupo de WhatsApp con mis colegas, si la habría dicho en público, hubiese estado cancelada. Habría estado cancelada. Bueno, canceladísima el grupo de padres. Padres y madres de segundo B. Bueno, es que explica esto, Violeta, así súper rápido. Vale, tengo un grupo de WhatsApp... Vale, súper rápido. Tengo un grupo de WhatsApp con gente random, ¿vale? Que creamos unos amigos y ahora hay amigos de amigos y cambia de temática cada semana. En la temática padres y madres de segundo B, todos hacíamos como que éramos boomers. Pero es que ya no solo éramos boomers, sino éramos abiertamente racistas, abiertamente homófobos, abiertas... O sea, y claro, llegó un punto que dices, es que me estoy dando miedo. O sea, todas estas cosas están dentro de mí. Las llevo dentro. O sea, las llevo dentro. Era muy fuerte. Y las estoy disfrutando. Claro, claro, las estoy disfrutando. Ese humor es... Pero también había una parte aquí que es interesante, que es como, ¿hasta dónde estamos tan cohibidos por lo políticamente incorrecto? Que es como, disfruta este momento de poder equivocarte, ¿sabes? De poder decir una barbaridad. Es que se lo conté a la psicóloga, porque estoy muy loca. O sea, se lo conté a la psicóloga en plan, tío, tengo este grupo de padres y madres y estoy enganchada a mi personaje, Yolanda. Y me dijo, es que lo hacía muy bien, Paula. Es que ojalá hubiese... O sea, ojalá hoy hubiese venido Yolanda y no Violeta. ¿Cómo se llamaba tu hija o tu hijo? Minería. Es que me encanta. Yo me salí de mi personaje porque dije, Dios, el nivel está tan alto que no puedo. Pues cuando le dije en plan, tronca, estoy en un grupo donde soy Yolanda, la psicóloga me dijo, es que igual estáis buscando una vida más fácil y en la que se os permite equivocaros, ¿eh? Es que yo creo que los cuñados son los más felices. Totalmente. Sí, 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 sí. Dos minutitos, chicas, y cerramos. Venga, va, siguiente pregunta. Siguiente. He defendido una causa en la que no creía por miedo a ser cancelada. Sí. Digo sí. Sí, la verdad. Es que... Qué duro esto, ¿eh? Sí. Luego nos tomamos una cerveza y damos las penas. Y ya por último, yo nunca he defendido a un famoso a muerte... Bueno, yo nunca he defendido a un famoso, perdón, los complementos directos. A muerte y después me he tenido que comer mis propias palabras. ¿Sabes lo que pasa? Que no soy muy fan de casi nadie y casi nada. Entonces, por nadie me partiría la cara. No, serás muy feliz si no eres muy fan de alguien a morir. O sea, no te debo, no te pido. Exactamente. Yo creo que es lo mejor. Bueno, pues teníamos secciones, pero pasamos de ellas porque no da tiempo, ¿no? Sí, vamos un poco justitas. No, vale. Pues nada, ya eran muy divertidas. Ay, lo siento. Las veremos otro día. No, qué va. Violeta. ¿Ves lo que decíamos antes? Todo el rato pidiendo perdón. Todo el rato, todo el rato. Bueno, pues vamos a cerrar el podcast, bueno, las redes de la Prados, arroba la barra baja Prados en Instagram. Las pondremos, estarán saliendo por aquí. Arroba Prados barra baja la en Twitter. Tengo un TikTok, Violeta Navas Org, que no utilizo, pero bueno. Org de Ortega. Ah, vale. Te imaginas, org de organización. Es que ni siquiera sé si hay ese. Bueno, buscadme. Venga. Y nada, nos vemos en los bares. Dicho esto, conclusiones del podcast. No al bullying, ¿eh? No al bullying. Pero sí que a dar toques de atención a estos hombres que no hacen las cosas bien. Exacto. O sea, carita colorada, quien se la tenga que poner y ya está. Y aprender a pedir perdón. Y también a quitarnos el miedo a equivocarnos. Que estamos todas intentando hacerlo lo mejor posible. Dicho esto, Paula, suelta tu canterilla de agradecimientos. Sí. Muchas gracias a BCN Radio Hub por darnos un espacio donde grabar. A Carlos, nuestro productor. A Alex. ¡No! David. Bueno, en fin. Borramos esto. A David, nuestro técnico. A Sara, por estar aquí. Y nos podéis seguir en las redes a Es lo que hay, podcast en TikTok. Código nuevo en YouTube. Y ya está. Y eso es todo. Y un besito a Mígers. No al bullying. Y a tomar por culo. A la chao. Gracias. Gracias. Es lo que hay. Es lo que hay.